Saludos mi gente, bienvenido a 845 Records, suscríbete, dale like y comenta. Bueno mi gente, ustedes saben que Cancelbero es un hombre muy reconocido de artista de Venezuela, uno de los mejores, donde su manager aclara que fueron ellos que lo mataron al cantante como de 8 puñalas y luego tramaron su muerte y lo tiraron de una tercera, donde perdió la vida el cantante Cancelbero. Mi padre y mi tía se quedaron estando en Venezuela, mi tía jamás se fue huyendo a Chile, para que lo sepan. O sea, hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir. Cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía, se puede dar cuenta que mi tía jamás se fue a Chile. Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo, no fue por miedo, señores. La cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Nosotros no tenemos nada que ocultar y ya basta. Por esa razón, mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía. Porque si ustedes querían investigar, investiguen. Pero no se presten por favor a este show. Ya basta. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, sobrina de Natalia Méstica. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron a Alconas. Ni una. Más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo. Nada. Nada. Entonces, usted espera que yo crea eso. Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se puede comer este cuento. No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Usted está diciendo que están siendo presentados.